Juan Gashan Gacuterbo, tierra de tradición y fe, se apresta a celebrar su fiesta patronal en honor a los patrones, San Juan Bautista y Virgen de la Asunción, del 1 de junio al 19 de junio, con el siguiente programa, del 1 al 16 de junio, grandes novenarios. Día viernes 17 de junio, 6 de la mañana, inicio del campeonato deportivo, con los equipos invitados y no invitados, se jugará a grandes premios, primer premio, 2 mil soles, donado por el comité, segundo premio, 1 mil 500 soles, tercer premio, 1 mil soles, a las 8 de la mañana, traída de los árboles de las yunzas. A las 9 de la mañana, llegada de la banda de músicos, expresión y clase RC, de los hermanos Ramírez de Cuterbo. Y por primera vez, llega a tierras cuterbinas, la banda orquesta, nueva sensación de chota. A las 9 y 30, llegada del potente sonido, dimensión juvenil de Tacabamba, del amigo Mayer. A las 10 de la mañana, vestimenta y parada de las 4 yunzas. Primera yunza, a cargo de la familia Ramírez Montenegro y Ramírez Castro. Segunda yunza, a cargo de la familia Vela Malukis. Tercera yunza, a cargo de la familia Ramírez González. Cuarta yunza, a cargo de la familia Dantaleán Fernández. A las 3 de la tarde, carrera de maratón, con categoría máster, por el perímetro del cacerío, concurso de glotones, jalado de soga y muchas actividades más. A las 7 de la noche, solemne misa, ofrecida por su devoto, Misael Díaz Nauka. 9 de la noche, inicio del gran baile popular, con las bandas contratadas y el sonido, dimensión juvenil. Día sábado 18, a las 6 de la mañana, ruidoso al vaso, con quema de 21 camaretazos, acompañado de las bandas Nueva Sensación de Chota y Expresión y Clase de los Hermanos Ramírez. 7 de la mañana, continuación del campeonato deportivo, con los equipos ganadores del día anterior. 11 y 45 de la mañana, solemne misa, ofrecida por la familia Ochoa Rodríguez. 1 de la tarde, por primera vez, inicio de simplismo, recorrido, punto de partida, Cacerío Huangayanga, Parque Los Leones, Avenida Salomón Vilches Murga, Barrio Nuevo Oriente, Carretera Chaquil. Llegada en la Plaza de Toros, el Vizcaíno de Huangayanga, donde se disputarán 3 bicicletas montañeras para los primeros puestos. 2 y 30 de la tarde, presentación de Marinera Norteña, a cargo de la Academia de Cutervo. 3 y 30 de la tarde, el gran duelo de titanes. En una esquina, la banda, expresión y clase, de los Hermanos Ramírez, representado a Cutervo. En la otra esquina, la banda, orquesta, Nueva Sensación, representando a Chota, donde demostrarán lo mejor de sí, para ver quién es el mejor, y el público será el jurado calificador. 7 de la noche, inicio de la segunda noche bailable, con la banda, expresión y clase, y banda, Nueva Sensación de Chota, y el sonido, Dimensión Juvenil de Itacabamba, hasta altas horas de la madrugada. Domingo 19 de junio, 6 de la tarde, ruidoso al paso, al son de las dos bandas de músicos de Chota y Cutervo. 10 de la mañana, inicio del cuadrangular de Fulvito, donde se jugarán 1.500 solos por equipo, participan Chiclayo, Batán Grande, Cutervo, Constructora Andes. 1 de la tarde, exhibición de caballos de paso, participan Cutervo, Chota, Bambamarca y Chigrí. 2 de la tarde, por primera vez, inicio de la corrida bufa, en la monumental Plaza de Toros, el Vizcaíno de Huangayanga, con cuatro ejemplares de la Chira Socotá. Presentes, los grupos carnavalescos de Cutervo, la negra Tomasa, la vecindad del Chavo, y participará el público asistente, quienes te harán reír a carcajadas. No te lo puedes perder, todas las actividades serán gratis. 8 de la noche, inicio del baile popular, hasta altas horas de la madrugada, y quema de un hermoso castillo de 20 cuerpos. Nota, el Comité de Fiesta y la Comunidad de Huangayanga, agradece a todos quienes apoyaron para dar realce a dicha festividad. Señor, Hilario González Ramírez, por la donación de la banda Expresión y Clase. Señor, Luis Guamán Heredia, por la donación de las bicicletas para premiar a los ciclistas. Licenciado, Oscar Mena Vilches, por la donación de las novillas para la corrida bufa. A la familia Maluquís Regalado, por la donación de los caballos de paso y concurso de marinera norteña. A la familia Mendoza Soberón, por la donación de las vestimentas para los santos patrones.